Mi intención hoy es grabar dos vídeos Hola, muy buenas a todos y a todas, ¿cómo estáis? Soy Lía, bienvenidos y bienvenidas una vez más a mi canal Y hoy estamos aquí porque hay cositas que todavía no he probado Como habréis visto en mi último haul Así que hoy vamos a darle caña a estos productos que todavía no he probado Pero antes y si esta es la primera vez que ves mi careta, mi pelo Mis uñas, no sé, cualquier cosa y resulta que te gusta lo que ves Pues te invito a que te suscribas por el cima botón que va a pasar por aquí abajo Así como que me sigas por mis redes sociales que te las voy a dejar en la cajita de descripción Y bueno, sin más, cógete tu cafecito con leche, a ver si se ve Tu cafecito con leche, tu café, tu cerveza, tu tarta, whatever you want Y siéntate porque empezamos Dentro vídeo Ok, la verdad es que tengo bastantes cositas para probar Si os acordáis tengo dos primers para probar Obviamente solo probaremos uno Después tengo también este colorete Y también tenemos este combo de labiales Y también por si no os acordáis vamos a ver si me atrevo a hacerme el contouring Con esta paletita de aquí de Revolución que todavía no lo hemos hecho En fin, pues como sabéis tengo dos primers para probar Uno es el Stick Glow Stick de Revolución Y el otro es el de Catrice, el Skin Glaze La verdad tengo muchas ganas de probar los dos Pero no sé por qué me llama mucho más el de Catrice Así que creo que vamos a probar hoy este y este lo dejamos para el siguiente vídeo Pues como veis es formato gotero Parece bastante líquido Vamos a ver Parece bastante líquido Se supone que es hidratante Y que se supone que te da mucha luminosidad Así que vamos a probarlo Ya sabéis que los goteros y yo no somos muy Pero bueno vamos a probarlo Vamos a poner un poquito en las manos Es súper líquido Así se cae bastante Así que vamos a ponerlo Y a ver qué tal se siente Ok, lo primero que quiero decir es que es bastante agradable de poner Es hidratante sin duda Y además se queda como un pelín pegajoso Pero no del todo No sé, es una sensación bastante rara Pero es agradable No sé si veis la luminosidad Yo sí que se lo veo sobre todo por aquí Así que para empezar me gusta Veremos cómo queda la base aplicada encima Pero primero vamos a hacer los ojos así un pelín rápido Porque no tengo nada que probar Pero quiero hacer una cosa así es cual Como no tengo nada nuevo que probar para los ojos Pero sí que tengo cositas que me gustaría utilizar Vamos a hacer una cosa muy sencillita con esta sombra dorada Y vamos a intentar ponerle un poquito de este pigmento de Sleek encima Muy bien, pues ya me he puesto un poquito de prebase Simplemente pues para que se adhiera un poco mejor Y esta es la sombra de Sephora La Color Metal Effect Es la número 6 Golden Tiger Y es una sombra que tengo hace mucho tiempo Pero que la verdad es que me gusta mucho Así que vamos a ponerle un poquito por aquí Como veis es preciosa Y como la guinda de pastel de aquí puede ser que la caguemos Y la liamos mucho Voy a coger un poco de este pigmento de Sleek Este pigmento es súper bonito De hecho, a ver, tengo aquí un poquito de... A ver, porque es que tiene un color precioso Vamos a coger un pelín así Y lo voy a colocar en el ojo de encima ¿Veis? Le da otro toque Evidentemente estoy deseando tener glitter glue Para podérmelo poner Pero es que cada vez que hago pedidos en maquillalia Le meto dos glitter glue Y nunca me llegan Ok, pues una vez aplicado esto de aquí Antes de terminar bien bien los ojos Voy a hacerme la piel Esto sí que lo voy a... Es que no creo ni que os lo ponga O si lo pongo, lo pongo súper rápido Porque como no es un producto nuevo Pero ya sabéis, voy a estar utilizando La High Dye Liquid Coverage de Catrice Ok, una vez aplicada la base Podemos ver que sí que se nota Como más luminosa Se nota, la verdad Así como que el primer ha hecho su función Así que voy a colocar el corrector En este caso voy a utilizar el de NYX Seguramente va a ser un vídeo cortito esta vez Pero es que tengo muchas cosas que hacer Así que voy a dejar aquí el corrector un poco Que se asiente Espero un rato Un ratito, un momento y lo difumido Ok, ya... Os voy a decir lo que me ha pasado Estaba esperando a que se me asentara un poco el corrector He intentado abrir el blush para tenerlo listo Y no veas lo que me ha costado He tenido que ir a por la... Ah, por las tijeras En fin, aplicamos el corrector Y así ya tenemos iluminada la parte de abajo Vamos a empezar con la piel Y vamos a hacer el contorno con el Technique Bronzing Base Ya sabéis que ya lo utilicé una vez en un vídeo Y me gustó mucho Y la verdad es que no lo he vuelto a utilizar Así que creo que ahora es el momento perfecto Voy a coger con la esponjita Descargo un poquito Y... Me encanta este bronceado porque queda tan súper natural Es que queda muy natural Y ahora sí, vamos al tema Vamos a probar Es que está haciendo un ruido la silla Vamos a probar el blush Me da pánico, terror, pavor Sí Pero bueno, tendremos nuestra patita a mano Y también tendré la esponjita por si acaso Así que voy a poner un poquito aquí Como veis, el color es muy rosita Así que lo que voy a hacer va a ser Coger un poquito aquí Descargaré Uy, es súper bonito ¿Qué os parece? Ha quedado muy bonito Como iluminador vamos a estar utilizando el Glow Glow Go de Essence Que hace días que no lo uso en un vídeo Aunque lo uso prácticamente todos los días Para ir a trabajar Porque... Pues que... Y ahora vamos al tema que me da más terror Es lo que puede destrozar el maquillaje Y es la paletita Vamos a probar Vamos a hacer un swatch Primero de los dos colores Los dos parecen muy pigmentados Este es claramente el cálido Y este es claramente el frío Ok A ver, evidentemente voy a tirar a por el cálido Porque el frío es más para... Para mí es más para esculpir y tal Pero bueno Me da mucho miedo Así que nada Vamos a coger... Descargo Y... Es imposible Habéis visto el susto que me he dado, ¿no? Hay que trabajarlo mucho Me da mucho miedo Este parte también Ok, hemos tenido un momento pánico Pero parece que ha podido arreglarse En un primer momento ha sido como Oh, Dios mío ¿Qué es esto? Me ha asustado muchísimo Pero bueno Después parece que ya ha ido bien Está este color de aquí Que yo creo que es un iluminador Pero me parece más bien Algo para ponerme en los ojos Que de iluminador Así que voy a ponerme un iluminador Y vuelvo Ya me he puesto el iluminador Y como tampoco tengo ninguna máscara de pestañas Que enseñaros Simplemente Bien Pues ya tenemos también La máscara de pestañas puesta Y ahora ya sí Nos vamos a lo último Que van a ser los labios Déjame abrir estas cosas infernales Porque es que de verdad Que lo hacen a prueba de todo Como ya os comenté en el haul No es bien bien el dúo Pero yo creo que puede quedar bien Porque ya os comenté Que buscaba el de Catrice El labial Y no lo encontré Pero encontré este Que creo que se parece bastante O que al menos puede ir bastante bien Y nada Vamos a empezar Este es el Plumping Lip Liner De Catrice Y es de estos Que tiene la puntita así Retractil Y además tiene aquí Para hacer puntita Así que Genial Vamos a ver Qué tal es A ver si es cremosita Y tal De momento aquí parece bastante cremoso Vamos a ver en el labio Ya sabéis que a mí no se me da Hiper bien perfilar Así que necesito toda mi atención Vale Tengo que comentar una cosa Y es que es un Lip Un Plum Lip Lip de estos Un Plumping Lip Y huele Como Plumping Y de hecho Notas una serie de ¿Quieres notar algo? También os digo que el color No es para nada el que me pensaba También os tengo que comentar Que no es tan cremoso tampoco Como pensaba Ok pues una vez perfilados Los labios Vamos a pasar al labial A ver qué tal es Y para rematarlo Vamos a utilizar Este Liquid Lipstick Ya os comenté Creo que no tiene Un color Es un Rouge A la Vue Liquid Lo que viene a ser Lo mismo Y bueno El color es tal que así Así que puede ser Que sí que Puede ir bastante bien Así que nada Vamos a probarlo Huele Huele increíble Y sí Creo que hacen un match Bastante guay Ok pues creo que Al final he hecho Un match Bastante decente Creo que Queda bastante bien Me gusta Además me gusta Como para Ahora el verano Que es un color Como que queda Bastante bien Y creo que si me llevo Algo de maquillaje Para el viaje Maquillaje Que tengo que hacer Este va a ser Uno de ellos Creo Pues nada Dejad que me acerque Un poquito Para que veáis Como ha quedado El maquillaje Creo que al final Se ha difuminado Todo Más o menos Bien Menos mal Pues nada gente Espero que os haya gustado Mucho el vídeo Si es así Puedes dejármelo En los comentarios El producto que más Os ha gustado Ya os digo que Este me ha gustado Muchísimo El primer También creo que Ha dejado Un glow Súper interesante Que os dije Que cuando hice el haul Que estaba interesada En ver si encuentro Otros Otros Blush De estos Porque había uno Como anaranjado Melocotonado Que me atraía mucho Ya veremos Si lo encuentro Porque la última vez Que fui No había Pero estos dos productos Así De repente Me encantan ¿Qué tengo que decir De la paleta De contorno? Bueno pues Que hay que ir Con mucho cuidado Al final He podido Difuminarlo Difuminarlo bien Y Más o menos Pero bueno Habrá que ir con cuidado La seguiré utilizando Porque creo que me gusta Pero bueno Habrá que ir Con un poquito Más de cuidado Y el combo De labial Creo que me ha gustado Mucho Bueno ya os he comentado Que era mate A mi me gustan mucho Los labiales mate Siempre le puedes poner Un gloss por encima Y creo que va a secar Bien Y tiene muy poquita Transferencia Así que Estupendo Pues nada gente Voy a ver si grabo El otro vídeo Espero que os haya gustado Mucho este Y nos vemos Muy prontito En otro Chao